...de la provincia y ahora se ha activado un mecanismo gremial para escuchar las voces de los docentes, tanto en las bases, después va a haber asambleas a nivel departamental, a nivel general, para ver qué se hace con esta propuesta que ha hecho la provincia y que nos va a tratar de dilucidar el secretario general Roberto Cristal. ¿Y cómo le va, Roberto? ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto. ¿En qué consiste la propuesta que hizo la provincia? En realidad contiene cuestiones que nosotros le veníamos planteando y de por qué habíamos rechazado inicialmente la propuesta que nos hicieron en enero y contiene, para el mes de febrero, inicialmente nosotros en enero nos pagaron un ítem que se llama adelanto de futuros aumentos, que es no remunerativo, que equivalía al 4,6% de la totalidad del salario. Ese ítem se va a porcentualizar en todos los ítems del salario, lo que significa que se blanquea, con costo laboral cero para nosotros. O sea, el Estado se hace cargo de los aportes para la CAGE y del aporte para el APRO. Y sobre ese porcentaje que queda establecido para el mes de febrero, se aplica el 50% del IPC del mes de febrero, que va a ser el 11,52%. Y además, el ítem profesionalidad docente, que se incorporó en el mes de enero y que establece en el artículo 3 y 4, que si yo tengo determinadas situaciones de revista por ausentismo o porque tengo una tarea pasiva o una comisión, lo pierdo total o parcialmente, eso se mantiene el ítem, pero se suspende la aplicación de esos dos artículos. Y en el mes de marzo, como primera instancia, se paga el 50% del IPC de febrero sobre los amores de febrero y se eliminan los topes en el caso de las acumulaciones de cargos. Por ejemplo, si uno tiene dos cargos de preceptores, en el segundo cargo se cobra menos que en el primero. Y eso va directamente en porcentaje también para los jubilados. Y en el mes de abril, se establece el 50% del IPC de marzo, sobre los amores de marzo, se elimina o se cobra el 25% del estado docente en el segundo cargo, en una primera etapa, de 4, y se paga el 4,6%, 4,5%, perdón, de lo que significa la pérdida del 9,6% de diciembre, de la paritaria anterior, se paga el 4,5% en un ítem no remunerativo, sobre todo porcentualmente, y en el mes de mayo se discute cómo se paga el 5% restante, cómo se blanquea este ítem no remunerativo, y la eliminación total en el transcurso del año del estado docente como tope. Ahora, es una propuesta bien compleja, pero muy bien explicada, que incluye varios meses. Las medidas de fuerza, ¿no van a existir entonces, por lo que entiendo, si bien hay que escuchar la voz de los docentes, están conformes con lo que le ofreció la provincia? No, en primera instancia, en cuanto a la propuesta provincial, nosotros hoy tenemos asambleas informativas en los departamentos, mañana, el jueves y viernes, asambleas informativas y resolutivas en las escuelas, la semana que viene, el martes, es la asamblea de delegados escolares, resolutiva, y el miércoles la provincial. Ahí vamos a tener la definición. Pero, amén de eso, a tu pregunta, nosotros llevamos como al Congreso de Cetera, la que va a ser el día 22 como mandato, una medida de fuerza a nivel nacional para el día 26. Por lo tanto, el día 26 va a haber un paro nacional que tiene que ver con la eliminación del Fondo de Financiamiento Educativo, del envío del FONI, del Fondo Compensador, y los recursos que se han perdido ante esta decisión del Gobierno Nacional de suspender la paritaria nacional y todas estas leyes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. A la palabra del Secretario General de UEPC, con la propuesta que le hizo el Gobierno, y ahora se viene el análisis y también qué resolución van a tomar los docentes en toda la provincia. ¿Optar ustedes? Bueno, precisamente nosotros hoy estamos en Buenos Aires, tuvimos reuniones de delegados el día lunes y el día martes, y, bueno, ha salido como un mandato fuerte de los compañeros ponen en telejuicio por declarar como insuficiente la propuesta del Gobierno Provincial, y esa es, digamos, un poco la voz que traemos de Córdoba al Congreso Nacional. Eso respecto al contexto local, en el ámbito nacional, obviamente la discusión es otra. Probablemente en el día de mañana, todos los gremios docentes nucleados en la CGT oficial nacional, estaríamos decretando, digamos, una medida de fuerza, un paro docente con alcance nacional, muy probablemente sería para el lunes, esto lo vamos a debatir en el día de hoy, y se va a anunciar en una conferencia de prensa el día de mañana, y sería, en principio, para el mismo lunes 26. O sea que por uno u otro lado, se descuenta que el lunes va a ser un día de paro. Exactamente. Bueno, el planteo lo explicaba recién el compañero Cristali, el Gobierno Nacional no ha convocado la Paritaria Nacional Docente, y con ello se caen, bueno, muchos temas de debate nacional, sobre todo con un alto impacto en lo que es la financiación del sistema educativo y el salario docente. Bueno, ante la pérdida de este espacio de negociación, ante la bajada del FONIR, que tiene para nosotros un impacto del 10% sobre nuestros salarios, se cae el Fondo Compensador Docente, que es una partida económica que el Estado aporta para ayudar a las economías provinciales de pocos recursos, a que puedan pagar salarios dignos, el tema de la conectividad, el tema de infraestructura. Bueno, en verdad estamos muy preocupados, porque desliza y llanamente el Gobierno Nacional ha decidido prescindir de la educación como un elemento de valor para el crecimiento social. Bueno, entonces, en los hechos concretos, para el lunes hay como dos paros en suspenso que serían el mismo día. Uno, el paro provincial, considerada insuficiente la propuesta salarial, y otro, supuestamente tiene que definirlo, el paro nacional por los motivos que usted acaba de nombrar, ¿verdad? Exactamente, nosotros, bueno, estamos esperando en nuestro mecanismo de consulta también que el Gobierno haga un esfuerzo superador respecto a lo planteado, y bueno, ahí estaremos decidiendo en los próximos días la fecha y el alcance del paro que estaríamos promoviendo a nivel provincial, pero sí está como claro que, bueno, en principio habría, vuelvo a repetir, hoy tenemos Congreso Nacional en un rato, se va a anunciar mañana, sería para el próximo lunes 26. Le agradezco mucho, Gerardo, que ande usted bien, muchas gracias. A usted por el contacto, buen día. Bueno, Gerardo Bernardi, titular de la SADOP, parece indicar que por un lado o por otro, o por los dos lados va a haber...